Excelente, excelente, muchas gracias Marta. ¿Dónde quedó bien? ¿En qué posición quedó bien? ¿Aquí de este lado? Excelente, excelente. ¿Conoces al Nico? Al Nico, también lo conoces, ¿no? Va. Excelente, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la sala presencial en estas jornadas de seguridad, así mismo a todas las personas que nos están acompañando a través de internet mediante videoconferencia. Vamos a dar inicio a las jornadas de este día con la charla. En el día de hoy tenemos la rata presencia de Daniel González, quien es el Country Manager para México de Stellar Cyber Corporation. Daniel González es un profesional de seguridad, experimentado con más de 15 años de experiencia en seguridad e información. Ha trabajado en múltiples proyectos de estrategias de ciberseguridad y protección de la seguridad de la información, para empresas de retail, sector bancario, telecomunicaciones y gobierno federal. Es consultor de ciberseguridad con experiencia en fabricantes de puntos como Checkpoint, Fortinet y Cisco Security. Entre sus logros se encuentran muchos proyectos como SD-WAN para la marca Fortinet en México e importantes proyectos de retail a nivel nacional. Además, Daniel es un entusiasta en la generación de modelos de rentabilidad aplicando la tecnología de ciberseguridad para diferentes verticales del mercado. Es por eso que en estas jornadas nos da mucho gusto darle la más cordia de venir a Daniel, que nos va a compartir precisamente una charla, precisamente en estos temas, que tienen que ver con la parte de la inteligencia, la automatización y los grandes desafíos que esto conlleva para todos. Sean bienvenidas y venidos todos a esta sesión y démosle un fuerte plazo a nuestro expositor, a Daniel. Gracias, Sergio. Gracias, Laura. Doctor Sergio, muchas gracias. A todos los que están en línea, bienvenidos. A los que están aquí presentes, también bienvenidos. El día de hoy, antes que nada, muchas gracias por su tiempo. Es para nosotros, como Stellar Cyber, un placer ver que existe el interés, que ver que existe el enfoque de las diferentes áreas tecnológicas en el tema de ciberseguridad y estamos de alguna forma muy agradecidos. El mercado lo necesita, la industria lo necesita y necesitamos concientizarnos sobre el tema de ciberseguridad como un reto para sobre todo los impactos económicos y las economías globales. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, más allá de una marca, lo que queremos que se lleven de esta sesión es básicamente el ADN de lo que significan las operaciones de ciberseguridad, el monitoreo, la detección de los ataques y cómo estos elementos de lo que tiene que ver con las operaciones tecnológicas van a ayudarles a tener un impacto dentro de las mismas, ¿vale? Uno de los principales problemas que hoy en día tenemos tiene mucho que ver con la parte de las diferentes heterogéneas infraestructuras que nosotros administramos. ¿Cuántos de ustedes me pudiera decir cuántas marcas de ciberseguridad tiene actualmente? Sin decir la marca, ¿cuánto es el número diferente de marcas que tienen en su infraestructura? Cinco, seis. ¿Y cómo le hacen para administrar cinco o seis consolas con inteligencias totalmente diferentes? Complicado, ¿verdad? Entonces, el automatizar la detección de los ataques se ha vuelto un problema precisamente por la complejidad de las infraestructuras que ustedes administran, ¿ok? Eso es algo muy interesante. Demasiada información. ¿Cuántos registros, cuántos eventos tenemos hoy en día de la nube, de los firewalls? De repente tenemos diferentes aspectos subidos a la nube, diferentes cargas de trabajo, diferentes operaciones subidas en las cargas de trabajo. Tenemos una serie de retos con respecto a las redes locales. ¿Cuál es el tráfico este o este que actualmente se está operando dentro de una infraestructura? El IoT, los Linux, las personas, los diferentes endpoints, los EORs y diferentes fuentes de información que generan eventos que de una forma muy particular son, en algunos casos, miles, en algunos casos, millones. Entonces, lo que nosotros tenemos como una medida, se puede decir, un promedio que tenemos, tenemos aproximadamente 1.5 millones de Linux en un día para 1.500 usuarios. Más o menos, ¿cuántos usuarios tiene alguna de las universidades que Spino representan? Por ejemplo, la Universidad de Yucatán, ¿cómo cuántos alumnos tiene usuarios de la red? Más de 40.000. La Universidad de Guadalajara, más de 300.000, contando las prepas. ¿Ok? En el caso de la de Nayarit, igual a estar entre los 20 y los 40.000 usuarios. Entonces, si nosotros tenemos aproximadamente 1.5 millones de Linux al día por 1.500 usuarios, imagínense la exponenciación de este tipo de situaciones. Y hay algo bien interesante. Estos logs, por cada marca, por cada tecnología, por cada fabricante, tienen un formato diferente. ¿Vale? Habla un lenguaje diferente. No es lo mismo el formato que tiene el firewall perimetral, al formato que tiene el antivirus. Entonces, ¿cómo le haces, por ejemplo, haciendo la analogía en un mundo global, ¿cómo le haces si estás en una sesión donde tienes que generar alguna operación y tienes que hablar con alguna persona de otro país que habla un lenguaje diferente? Imagínense ponernos a construir una mesa o a construir algún otro tipo de operación o hacer una plática de algún asunto muy particular, coloquial. ¿Cómo lo hacemos si tenemos que hablar con un chino, con un japonés, con un alemán, con un estadounidense? A lo mejor es más fácil hablar con este tipo de personas. Pero si todos estamos enfocados en un tema que es ciberseguridad, ¿cómo logramos hacer que hablen un mismo lenguaje? Esos 1.5 millones de logs no solamente vienen del firewall. Y el firewall no solamente es uno de los aspectos que se tienen de alguna forma para hacer la parte de ciberseguridad. Entonces, muchas tecnologías están operando en nuestra red. Diferentes lenguajes, diferentes formatos de logs y definitivamente no se hablan entre ellos. ¿Vale? Eso es bien importante. Y hagamos una analogía. Cuando ustedes están investigando y diagnosticando un problema de ciberseguridad, ¿cuántas consolas más o menos tocan para detectar un ataque o para revisar algún problema? Dos, tres consolas. ¿Vale? Entonces, es bien importante que el tema de las organizaciones tengan muy consciente de que el tema de ciberseguridad hoy en día también tiene que ver con un tema de normalización de formatos de datos, con un tema de homogeneidad, en lo que tiene que ver con las diferentes herramientas, las diferentes tecnologías que están dentro de la infraestructura y básicamente las operaciones de ciberseguridad sobre esas infraestructuras. Ahora, el SOC o el Security Operations Center, ¿cómo ustedes lo pueden, que han escuchado de él o alguno de ustedes ha tenido ese tipo de concepto dentro de su infraestructura? Ahora, ¿qué es lo que hace un SOC? ¿Se imaginan ustedes qué hace un SOC? Un Security Operations Center. El monitoreo de los activos de una infraestructura, el monitoreo de los activos que protegen o que están transaccionando información de los usuarios con respecto a los riesgos de ciberseguridad. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué creen que ustedes que exista el SOC? ¿Para qué estamos monitoreando los riesgos de ciberseguridad? Para evitar impactos. ¿Vale? Para evitar compromisos de ciberseguridad. Detectar incidentes o indicadores de compromiso para evitar impactos de ciberseguridad. Entonces, económicamente, muchos de los modelos comerciales, muchos de los modelos económicos, tienen una proyección. Y esa proyección tienen variables que entran dentro de lo que es el resultado o dentro de la fórmula para lograr un resultado. Entonces, ¿qué pasa si ese modelado de proyección de resultados o proyección de modelos económicos se ve impactado por una variable que no existía hace 20 años o hace 30? Esa variable se llama impactos de ciberseguridad. Entonces, ya en un análisis de riesgos, es muy importante que nosotros tengamos claro que si no detectamos a tiempo un ataque, puede representar un impacto económico o un impacto en la reputación de una empresa. Imagínense que una empresa tiene un impacto de ciberseguridad y es una empresa que se dedica a vender seguros. Por ejemplo, ¿no? O que se dedica a vender algún tipo de transacción en línea y ese tipo de transacción en línea, pues tú metes tu tarjeta de crédito y definitivamente si esa compañía fue impactada por un tema de ciberseguridad, ¿vas a comprar en esa tienda? Pues no. ¿Qué pasa con las acciones de esa empresa? Se van para abajo. Eso es un impacto directo económico por los temas de ciberseguridad. Eso es muy importante que nosotros tengamos muy claro que el tema de lo que tiene que ver con el monitoreo de las amenazas es un punto crucial en los modelos económicos, en las economías globales y en la competitividad económica. Muy bien. Las operaciones actuales tienen que ver con que mucho de la superficie de ataque está creciendo, mucho de lo que tiene que ver con la evolución de las diferentes tecnologías que acceden a la red. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, tenemos diferentes tecnologías, commodities de ciberseguridad y estamos comprando EDRs, estamos comprando firewalls, estamos comprando web application firewalls, estamos comprando next generation firewalls. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros compramos miles de endpoints de EDRs, nosotros según para controlar un tema de posibles ataques en los hosts, en las laptops, en los servidores, ¿qué pasa cuando tenemos un hacker muy, muy eficiente, muy bueno, que dice, oye, ¿para qué me desgasto en las laptops y en los servidores? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que tienen direccionamiento IP y tienen un servidor web al cual puede ser explotable? ¿Me voy a una impresora o IP? ¿Me voy a una cámara IP? ¿Cómo está ahorita en boga el tema de las cámaras de videovigilancia IP? ¿A esos les ponen un EDR? ¿Tienen un antivirus? ¿Tienen un sistema de control de vulnerabilidades o de exploits? ¿A veces esas redes están inmiscuidas como parte de una VLAN en el switch core? ¿Tienen acceso a los servidores, esas cámaras IPs, pero no tienen un EDR? ¿Y el firewall está en el perímetro? ¿Vale? Es bien interesante cómo la superficie de ataque y sobre todo con la hiperconectividad de la pandemia empieza a generar un nivel de riesgo totalmente diferente y es bien importante cómo las arquitecturas de ciberseguridad que nosotros estamos diseñando no están contemplando definitivamente dentro de las inversiones, dentro de las adquisiciones, la realidad de lo que pasa en las operaciones hoy en día? ¿Cuál es la realidad? Que definitivamente por más herramientas, por más firewalls, por más CDRs, por más application firewalls que compremos, que estemos gastando, si no tenemos un sistema de ciberinteligencia que logra contextualizar los ataques, estamos en un riesgo continuo, ¿vale? No tenemos conciencia real de lo que es un tema de ciberseguridad. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es la evolución del tema del Security Operation Center. Tradicionalmente, los Security Operation Centers se basaban en sistemas llamados 100. ¿Cuántos de ustedes tienen un 100 de infraestructura? Muy bien. El Security Foundation and Event Management lo que realiza es recolectar, almacenar y investigar. El primer punto para detectar un ataque es recolectar. ¿Ok? Tenemos que mandar los eventos que pasan en la red o los eventos que pasan en los servidores, en los data centers, los tenemos que mandar a un sistema de correlación. ¿Qué hace este sistema de correlación? Este sistema de correlación se identifica los registros para poder determinar si tienen un riesgo de ciberseguridad o no. Tiene tecnologías, tiene algún otro tipo de, digamos que otro tipo de 30 líneas para poder de alguna forma generar esas alertas que ustedes puedan estar revisando. ¿Cuál es el área de oportunidad? El área de oportunidades que los 100 definitivamente tú los tienes que configurar. Tú tienes que mandar los logs a ese sistema. Y dentro de los conceptos ya de Machine Learning y de Inteligencia Artificial que los vamos a ver ahorita, existen dos conceptos particulares que son importantes que tengamos bien claro. El Machine Learning supervisado y el Machine Learning no supervisado. ¿Vale? El análisis de patrones que puede ser predictible lineal y el análisis de patrones que puede ser no predictible o impredecible. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no le estoy mandando todos los eventos al 100? Quedan huecos de ciberseguridad, huecos de monitoreo que no podemos nosotros estar monitoreando o contemplando. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, definimos políticas de seguridad, definimos reglas para todos los usuarios que están actualmente dentro de la red pero de repente en un departamento entran 10 nuevos usuarios con todos con su teléfono celular nuevo y todos conectándose a la Wi-Fi para darse de alta a los sistemas? No sabes si es un atacante, si es un teléfono comprometido, no sabes si es una máquina o una laptop que tiene un compromiso de ciberseguridad, no tienes determinado el comportamiento y de hecho pues esos dispositivos nos están mandando al 100, por ejemplo. Entonces, siempre van a existir procesos donde no podamos controlar de qué forma los insumos o las fuentes de información van a estar alimentando el monitoreo, ¿vale? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro que una parte del monitoreo tiene que ver con el 100 pero otra parte tiene que ver con algo diferente y ese algo diferente se llama XDR, Extended Detection and Response. Estelar Cyber, por ejemplo, es un XDR pero no es un XDR tradicional, es un XDR open y open no significa open source, significa de abierto, adaptable. ¿Por qué? Porque existen multimarcas de ciberseguridad que actualmente ustedes están operando. Muy bien, no me gusta manejar un tono de voz normal después de 10 minutos. Voy a empezar a hablar con el Yucateco ahorita para que por favor te despierten. Estoy muy claro de que no los tengo que aburrir, los tengo que entusiasmar y concientizar en este tema de ciberseguridad y ustedes que han escuchado el XDR. ¿Cómo monitoreamos los, por ejemplo, ¿cómo monitoreamos las impresoras IPs? ¿Cómo creen que las podemos monitorear? ¿Cómo podemos saber si el tráfico que están cruzando las impresoras puede ser un problema? A menos que le pongamos un Fargo al enfrente de todas las impresoras. ¿Pero cuántos Fargo tendríamos que poner? ¿Vale? Entonces empezamos a trabajar sobre tipos de recolección de información basadas en análisis de patrones. Metemos sensores en la red, metemos sensores en la nube, metemos sensores en los diferentes aspectos de la infraestructura para estar analizando patrones de comportamiento. ¿Vale? Y ahorita vamos a revisar algunos dos, tres ejemplos. Entonces, ¿cuál es la característica de un XDR? Un XDR lo que hace es combinar todo lo que son las informaciones que actualmente existen como fuente de información en las infraestructuras, no necesariamente que estén configuradas mandándoselas al XDR o no. Nosotros metemos un sistema de recolección de información a través de un puerto espejo que es un por mirror en la red que analiza todo el tráfico tanto de sur a norte que sale y entra a internet como el tráfico que viene internamente en la red de este oeste. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con el XDR? El XDR tiene dos componentes principales. Uno es la normalización de la información. Hablábamos hace rato que cada marca de ciberseguridad tiene un propio LOC, un propio formato de LOC. ¿Qué pasa si yo quiero en un ataque normalizar o contextualizar un solo ataque entre diferentes herramientas? Lo primero que tengo que hacer es normalizar los formatos. Tengo que agarrar el LOC del Firewall, meterlo en un formato. Tengo que agarrar el LOC del servidor, meterlo en un formato. Tengo que agarrar el LOC del Web Application Firewall, meterlo en un formato. Tengo que agarrar el LOC del Length and Detection and Response, meterlo en un formato, normalizar lo que sea un mismo lenguaje y compararlo con un preventivo líneas con un framework de ciberseguridad. En este caso, este del SIDER está basado particularmente en CyberKillChange. ¿Han escuchado CyberKillChange? Ahorita lo vamos a revisar. ¿Vale? Muy bien. Las detecciones y las correlaciones son ejecutadas por inteligencia artificial. ¿Cuál es una de las principales causas de, por ejemplo, detectar un comportamiento raro de ciberseguridad tiene mucho que ver con nosotros verificando las señales? Imagínense un caso hipotético. Imagínense que ahí entra una persona a un OXO, perdón por la publicidad, y se compra unos lentes oscuros y tú estás de alguna forma como ser humano en la fila de la tienda y estás viendo que este personaje entra a la tienda y se compra unos lentes oscuros. No solamente eso. De repente supongamos que este OXO es gringo y vende armas y se compra una pistola. Se compra la pistola. Por ejemplo, ustedes, si compraran una pistola, ¿para qué la utilizarían? Para defensa. Si me compraba yo una escopeta, ¿para qué la utilizaría? para cazar. No necesariamente estás comprando una pistola para hacer algo malo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí estamos nosotros observando, de repente esta persona sale del OXO gringo o estadounidense para no ser este malichista y sale del OXO y entra en su coche y te toca salir con él porque pagaste rápido y en su coche tú no solamente ves que ya tiene el arma sino que tiene un pasamontañas. O sea, tiene un pasamontañas, uno que le cubre la cara. ¿Ustedes para qué comprarían un pasamontañas? Para el frío, ¿vale? Entonces, el pasamontañas lo puedes utilizar para una fiesta de disfraces también. A lo mejor se estaba yendo a una fiesta de disfraces, ¿no? Entonces, en la esquina existe una tienda que vende mapas de la cuadra de la ciudad y de repente va esta persona en la misma que compró la pistola, la misma que tiene un pasamontañas y va y compra un mapa de la ciudad en la tienda que está en la esquina y tú lo ves. Y tú lo ves, dices, bueno, pues puede ser un turista, pero son tres eventos aislados, ¿ok? Hagámoslo en la vida real de la ciberseguridad, un evento en el fireball, un evento en el antispam, un evento en el endpoint detection and response y regresémonos a la analogía de la tienda. Tú como ser humano cuando ves estos tres eventos de esta persona, ¿qué harías como ser humano? ¿Corres? Ese es uno. avisas a la autoridad, eso es bien interesante, eso puede ser una acción, pero tú, tu cerebro que está diciendo, oye, esto puede ser algo peligroso, ¿estamos de acuerdo? Pero eso lo hacemos porque nuestras redes neuronales, nuestro cerebro está contextualizando las situaciones, entonces está generando sobre patrones de comportamiento un posible un posible ataque criminal. Eso es lo que nosotros hacemos en Stellar Cyber pero desde el punto de vista tecnológico, ¿sale? Desde el punto de vista de inteligencia artificial. No tienes que hacerlo tú como analista, el análisis de patrones, el machine learning, la inteligencia artificial te ayuda a que estos patrones de comportamiento de las infraestructuras puedan de alguna forma darte un indicio sobre un posible ataque, evitándote que tú tengas que hacer los análisis de manera manual. Esa es la evolución de la automatización de los monitoreos de ciberseguridad. Pero es lo mismo, el día de mañana vamos a tener zombies atacándonos ¿o cuántos de ustedes creen que nuevos los hackers contratan zombies para atacarnos? Zombies para generar máquinas zombies para poder generar ataques de phishing. Lo hacen los atacantes, ¿sale? Nosotros tenemos que contrarrestar eso con automatización y tecnología, inteligencia artificial. Pero lo que quiero que ustedes se lleven de esta plática es cómo necesitamos que esas redes neuronales que nosotros manejamos de manera nativa como seres humanos se puedan pasar a un tema tecnológico para poder generar mejores asertividades en cuanto a la detección. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestras funciones son tres particularmente. Conectar fácilmente todas las herramientas existentes en la plataforma de OpenXDR. Todas las herramientas que ustedes tienen en sus instituciones hay que conectarlas hacia un mismo sistema para normalizar esos formatos. ¿Ok? Segundo, tenemos que correlacionar con inteligencia artificial los diferentes monitoreos que se tienen. ¿Sale? Tenemos que correlacionar con Machine Learning. Tenemos que tener análisis de patrones para poder determinar incidentes de ciberseguridad. Si no, van a tener ustedes pegados a todo el personal que está dedicado a otras cuestiones pegadísimos en el tema de ciberseguridad, revisando uno por uno los logs y teniendo ese análisis forense o ese análisis de prevención para saber si puede haber un incidente de ciberseguridad. ¿Qué es lo que tradicionalmente hacen los analistas de los SOCs de manera manual? Lo que nosotros estamos buscando es ahorrarles el tiempo para hacerlo a través de una tecnología de inteligencia artificial. Así es, el famoso triage. Y lo siguiente es automatizar las respuestas. Nosotros, dentro de nuestro sistema de estela ciber, lo que decimos es que tenemos que lograr que ustedes puedan ser mucho más autónomos en las tareas de contención, reaccionar de manera automatizada de acuerdo a la inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, en términos de lo que la industria hoy en día maneja, nosotros como licenciamiento básicamente manejamos una sola licencia para adaptar todas las tecnologías y es un tema más comercial, pero lo puedo tocar ahorita muy rápido. El principal factor que nosotros tenemos como para consolidar tecnologías es el tema de la asertividad. Nosotros tenemos dos características particularmente, tenemos el CIEM y tenemos el Network Dotational Response dentro de un mismo sistema. ¿Qué quiere decir? Que básicamente lo que nosotros tenemos es el almacenamiento de los ventas de información de lo que tú puedes configurar como Machine Learning supervisado y lo que no puedes supervisar con el análisis de patrones que tiene que ver con el Network Dotational Response que es un puerto espejo en la red. ¿Chale? Muy bien. Entonces, el OpenXDR extiende sus brazos para poder determinar el monitoreo en toda la infraestructura de tal manera que ustedes puedan mandar toda la información hacia el XDR, hacia el OpenXDR y el OpenXDR pueda con el Machine Learning interpretar todo lo que tiene que ver con los incidentes y compromisos de ciberseguridad. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Tomaron un cafecito temprano? ¿Durmieron? Como a la una hubo el temblor, ¿verdad? Yo no pude dormir, ¿ustedes creen? Porque digo, híjole, voy a llevar mi almohada y mi colcha en la calle. Como, vivo en un piso 10, entonces, imagínense cómo se sintió anoche. Me desperté así mareado con el temblor sillo. Ustedes sí están en pisos o están en casa de un solo piso. Están en un hotel y sí lo sintieron feo, ¿verdad? Entonces, anda uno todo bien desvelado. Bueno, con esto ya vamos a terminar. Vamos a hacer rápido la sesión. Las herramientas de telemedicina, nosotros como sistema, lo que hacemos son una, dos, tres, cuatro, cinco funciones principales. Herramientas y telemetría. ¿Qué es lo importante? Tener una telemetría asertiva dentro de las infraestructuras. Para poder detectar, el principal foco que ustedes tienen para poder contener un ataque es que lo puedan ver. ¿Qué pasa hoy en día con los ransomware? Los ransomware no se ven hasta que ya se encriptaron. ¿Están de acuerdo? Pero el ransomware tiene una serie de procesos técnicos. Entonces, si ya sabemos que un ransomware empieza con una campaña de phishing, tenemos que monitorear el sistema de correo electrónico. ¿Ok? Si ya sabemos que el ransomware se mueve lateralmente en un mismo segmento de LAN, ¿cómo monitoreamos ese movimiento lateral en un mismo segmento de broadcast? ¿Cómo lo hacemos ahorita? ¿Cómo detectamos ese movimiento? ¿Y cómo detectamos anomalías que puedan incidir en ese comportamiento? Les pongo otro caso que nosotros hacemos como Stellar Cyber. Imagínense un servidor que ustedes están en la parte de lo que es las universidades. Imagínense el sistema de inscripciones que es un frontend. El sistema de inscripciones que es un frontend se conecta a un backend que es una base de datos que pueden ser dos servidores que están en la misma DMZ o en el mismo centro de datos. Tradicionalmente el sistema de inscripciones pues está abierto a lo mejor por horario y a lo mejor la mayoría de los usuarios son de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Ok? Y cierras digamos que el tema de inscripciones. Pero de 8 de la mañana a 10 de la noche se transfieren SQLs. Buenas consultas SQLs. Inyecciones de datos por SQL. Y ese es el comportamiento que ha tenido el sistema de inscripciones durante una semana. Imaginemos que el jueves de repente entre esos dos servidores que transfieren SQL en lugar de transferir SQL entra un usuario un administrador a las 2 de la mañana y se transfiere un archivo de texto entre el frontend y el backend. ¿Cómo lo verían ustedes eso? Es una anomalía. Un comportamiento anormal. ¿Sale? Pero ¿quién les avisa de eso? ¿Qué herramienta hoy en día de ciberseguridad les avisa de eso? ¿Cómo se dan cuenta de que puede ser un posible ataque? Eso es por ese tipo de acciones necesitamos el tema de aplicar el machine learning y análisis de patrones de inteligencia artificial en el monitoreo de ciberseguridad. Si nosotros sabemos que se transfieren un archivo de texto a la 1 de la mañana puede ser que ese archivo de texto puede ser las llaves de encriptación de un ransomware por ejemplo. O si entró un administrador a la 1 de la mañana cuando tradicionalmente entra de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 10 de la noche a lo mejor le robaron las credenciales y hay una escalación de privilegios. Pero ¿cómo me doy cuenta si no tengo un análisis de patrones? Eso quiero que se lleven de esta plática. ¿Sale? Y el por qué es necesario este tipo de herramientas. ¿Sale? Y que no se den cuenta de los ataques hasta que los impacten. Muy bien. Entonces lo que hacemos nosotros es correlacionar generar las telemetrías de diferentes fuentes de información recolectar la información normalizarla recordemos que tenemos que normalizarla para crear un mismo lenguaje posteriormente enriquecerla con el 30 niños y demás generar una detección de machine learning contextualizado lo que vimos en el ejemplo de la tienda y posteriormente correlacionar a través de un 30 líneas los diferentes eventos que pueden ser un tema de ciberseguridad y posteriormente respuestas automatizadas. Si en dado caso hay un IP maliciosa que esté dentro de una alerta le puedo inyectar una política al firewall para detener ese IP mientras veo que hace de manera automática. Eso es lo que hacemos nosotros. Mientras paramos el incidente o paramos el riesgo o paramos el warning mientras vamos investigando. ¿Ok? O los analistas de ciberseguridad le marcan a los diferentes administradores diciéndoles oye tenemos este posible incidente tenemos que revisar esta máquina tenemos que revisar este boludo. Perfecto. ¿Vale? Y básicamente recolectar la información desde los sensores de los puertos espejos desde la red desde los desde los logs desde los syslog que configuramos en los switches en los wireless desde los endpoints desde las diferentes consolas de EDRs desde la nube desde Azure desde Amazon los sensores los ponemos ahí los conectamos desde el director activo y desde las aplicaciones los enriquecemos con normalización de datos hacemos detecciones de ataques hacemos la correlación de incidentes basados en machine learning y posteriormente hacemos la investigación y la respuesta ¿Vale? Entonces este es el en breves palabras el hecho de poder generar las inteligencias automatizadas conjuntar inteligencias en una normalización con Stellar Cyber y posteriormente generar a ustedes las respuestas y las incidentes muchos de nuestros clientes dicen por ejemplo me tomo menos de un día de entrenamiento para que yo configurara y me alinee con la perspectiva de lo que es la herramienta como tal lo que nosotros queremos es que ustedes dejen en que podamos ir automatizando con tecnologías de inteligencia artificial y machine learning la detección de ciberseguridad no porque sea un capricho de la industria sino porque es necesario acabamos de tener casos muy prácticos o ejemplos muy prácticos de cuestiones que no no estaríamos conscientes si uno fuera por el machine learning por análisis de patrones ¿Ok? Y ya van a dar las las once quisiera yo tener una sesión de preguntas y respuestas con ustedes esto que está acá atrasito es lo que nosotros hacemos también todo lo que es la la correlación ¿Quieren ver un quieren que les muestre la consola en vivo? Va lo hacemos permítame un segundito si desconecto esto no hay problema desconecto este y vuelvo a conectar ok vamos a ver la consola muy rápido hay un ataque ¿cómo lo hacemos? cinco minutitos y de ahí ya pasamos a las preguntas y respuestas perfecto miren esto es nuestra consola de estelar saura y todo lo que les comenté ay perdónenme ahí está si lo alcanzan a ver una disculpa esta es nuestra consola de estelar saura miren nosotros nosotros todo lo que recoleccionamos o todo lo que conectamos tenemos un sistema que se llama XDR Kill Change que es un framework basados en Lock and Martin en Cyber Kill Change donde nosotros te decimos oye todos los ataques van a estar distribuidos o todos los intentos de ataques o compromisos de ciberseguridad van a estar distribuidas en cinco fases atentos iniciales los intentos iniciales es cuando un atacante quiere impactar la red cuando quiere acceder a nuestros sistemas la persistencia de un atacante es bien interesante es cuando el atacante quiere permanecer en la red muchas veces cuando un cliente tiene un ataque de ransomware ese ataque de ransomware a lo mejor dice tenía mis respaldos me recuperé no pasó nada formateo el servidor y como si nada no tomamos en cuenta que el atacante ya te dio tus credenciales en internet ya sabe dónde estás ya sabe qué dominio tienes ya sabe qué IP pública utilizas tenemos que cambia esta IP pública de la noche a la mañana ya sabe el segmento de la UDG por ejemplo si fuera a través de la UDG ya está bien perfilado la víctima por un solo un todo tema de ransomware si tú no tienes un monitoreo para revisar la persistencia del atacante dentro de la red cómo te das cuenta si estás seguro o no y esa persistencia muchas veces el Fargo no le doy un Fargo no es perimetral y los CDRs tampoco lo ven ¿por qué? porque los CDRs están en los hosts donde está instalado un EDR ¿sale? a veces los atacantes están haciendo persistencias en una televisión en una Smart TV desde ahí están mandando paquetitos para revisar cuáles son los activos que pueden estar posibles vulnerables para poder atacar ¿ok? después de ahí hay un tema que es exploración la exploración es cuando el atacante está revisando cuáles son los activos que tiene que explotar y esa exploración son de diferentes técnicas y esas técnicas si ustedes están en una semana de ciberseguridad busquen lo que es el MITRE ATT-SK el MITRE A-T-T-S-K búsquenlo que es un diccionario de estrategias y técnicas que los hackers utilizan para poder hacer la penetración de lo que son los sistemas muy bien entonces a partir de ahí tenemos un sistema que revisa la propagación de los posibles incidentes y posteriormente la desfiltración y el impacto desfiltración de información donde de repente se está saliendo información de la red por alguna razón lo tenemos que monitorear y lo tenemos que detectar si es una si es un un FTP hacia afuera consensuado por ustedes no lo detenemos vale pero tiene que haber el monitoreo de que está saliendo de la red que está siendo desfiltrado que está siendo impactado y si ustedes se fijan es 6 diagonal 77 6 críticos sobre 77 alertas algo bien interesante con Stellar Cyber es que vas a tener tú la posibilidad de enfocarte en 6 alertas críticas no en 77 y esto ahorita es nada más de unas 24 horas de un laboratorio que tenemos nosotros en la vida real son miles miles de eventos ¿sale? y vamos a hacer vamos a ver cómo nosotros contextualizamos un ataque dice Sunburst ya ¿qué es lo que hacemos aquí? el usuario el usuario Rosan entró o tiene interacción por ejemplo con la hiperpública 5183 125 18 esa hiperpública tiene dos acciones que van hacia la 1031 125 que está dentro de la red la 10 131 25 que son estas dos acciones ¿cuáles son? fíjense este es nuestro módulo de threat hunting ¿qué pasó con este con esta ip pública? oye esta ip pública un tráfico externo desde esta ip obviamente observada está haciendo un largo número de login filers está tratando de hacer acceso a la red pero después de determinados intentos el login fue sucesivo es un threat force ataque ¿vale? un ataque de fuerza bruta en ese servidor o en ese 1033 125 pero ¿qué pasó después de eso? ya tenemos el ataque de fuerza bruta eso lo ve el firewall y a lo mejor ya de alguna forma sucedió pero ¿qué pasa cuando ya pasó el firewall la 1033 125 se da la 1033 126 que está en el mismo segmento ¿eso le ve el firewall o no le ve el firewall? ya no lo ve ¿y ustedes cómo lo pueden saber? ¿sale? ¿qué es lo que hizo este cuate con esta ip? ¿qué es lo que ¿qué es lo que ¿qué es lo que hizo este ¿qué es lo que ¿qué es lo que ah ok ¿sabes qué? esa máquina que puede ser a lo mejor una impresora ¿qué es lo que hizo? le hizo un tráfico interno mandó un número anómalo de conexiones hacia dentro de los cinco minutos mandó una serie de conexiones hacia lo que es la máquina 1033 126 y quedamos dando toda la gráfica de todo lo que está pasando dentro de ese ataque o dentro de ese tipo de evento ¿sale? pero tú no pudieras observarlo tú no pudieras tenerlo si no tuvieras la inteligencia que nosotros estamos ofertando desde un punto de vista del concepto ¿sale? porque esa información de arriba la podemos tomar del firewall pero la información del escaneo horizontal ¿de dónde la tomamos? tenemos que tomar la red de un análisis de tráfico de la red ¿vale? pero ¿cómo logramos contextualizar el ataque? ¿cómo logramos que ese ataque pueda tener sentido de contexto? la realidad es que si no tenemos las herramientas de inteligencia artificial que estén uniendo los nuevos que estén uniendo los patrones de comportamiento no podemos hacer estas gráficas ¿sale? ni tampoco para entender el porqué y en dónde en dónde probar pues por ejemplo podemos automáticamente si tenemos el 1033 1125 lo que podemos hacer automáticamente y con esto termino es generar una acción oye ¿sabes qué? este evento que está aquí vamos a ejecutar una acción eso puede ser automático pero también puede ser manual ¿sabes qué? si es un host ¿sabes qué? vamos a contenerlo ¿sale? vamos a pararlo vamos a decirle oye es que estás teniendo un escaneo interno ¿qué vamos a hacer para poderlo evitar? y esto lo podemos hacer manual pero también lo podemos hacer automático ¿sale? con filtros y esta es nuestra herramienta Stellar Cyber nos llevaríamos tres horas analizando ataques y demás pero lo que quiero que se lleven es lo que se requiere hoy en día para poder tener un monitoreo asertivo de ciberseguridad y también quiero que estén bien conscientes el hecho de que compremos firewalls el hecho de que compremos EDRs el hecho de que compremos web application firewalls que tengamos una serie de herramientas no nos permite de manera asertiva que nos podamos decir a nosotros mismos ya estoy seguro tenemos que contextualizar todas esas inteligencias tenemos que hacerlas una sola y tenemos que hacer algo de análisis más allá arriba de lo que significan las tecnologías como IT y de ciberseguridad hoy en día el que tengamos multimarcas que no es una mala decisión o sea a lo mejor hay una marca que es la mejor para seguridad de correo electrónico hay una marca que es la mejor para firewalls hay otra marca que es la mejor para endpoint pero no se hablan y no es culpa de las marcas es como nosotros abordamos el concepto de la ciberseguridad como yo como administrador de la red y como generador de valor para el tema de ciberseguridad podemos nosotros darle a los que nos están encargando el puesto una asertividad en el estatus de cómo estamos qué riesgos tenemos y qué podemos hacer para poder mitigar esos riesgos vale y con eso terminamos pues son las 11 alguna pregunta vale pues muchas gracias muy rápido muchas gracias este estimado Daniel por tu presentación y bueno hay una serie de preguntas vamos a iniciar con la sala virtual tenemos una pregunta de Rómulo Barrón de la Universidad Autónoma de Chihuahua él pregunta hablando de procedimientos cuáles serán los principales o cuáles deben ser los principales elementos a considerarse en un SOC bueno uno de los principales es el monitoreo de la infraestructura desde la perspectiva de ciberseguridad es cuáles son las alertas de ciberseguridad que están presentes en la red y sobre todo cuáles son las recomendaciones sobre esas alertas las recomendaciones de remediación y la otra es el escaneo de vulnerabilidades el SOC tiene dentro de sus funciones varias acciones una de ellas es el escaneo de vulnerabilidades tiene que haber el estatus de que tan vulnerable es la red a través de sistemas de escaneo de vulnerabilidades para poder determinar el riesgo de los activos y también el tema de threat hunting el cazado de las amenazas y el cazado de las amenazas es ver indicadores de compromisos y empezar a revisar con esta información cuáles pueden ser las consecuencias si no tomamos una acción en consecuencia ¿vale? Muchas gracias Daniel tenemos otra pregunta en la sala virtual por parte de Sergio Soto menciona ¿cómo se dimensiona la solución? es decir en cantidad de equipos de comunicaciones que estarán enviando información row put cantidad de usuarios y ¿cuál es el tiempo que se recomienda para que la solución capture la actividad y comience a aprender patrones de comportamiento? ok excelente se dimensiona por ingesta y por usuarios o sea de repente podemos nosotros manejar ingestas de 25 gigas de 50 gigas de 100 gigas depende del tráfico que ustedes operen diarios o sea 100 gigas diarios de tráfico o podemos hacerlo por usuarios independientemente del tamaño de la ingesta si ustedes tienen no sé 1500 assets 3000 assets por monitorear lo podemos hacer por usuarios y la segunda es cuánto tiempo tarda en poder hacer una línea base de un análisis de comportamiento nosotros tenemos de acuerdo a lo que nos manden un mínimo de 15 días para detectar una anomalía en función de comportamiento pero desde el día 0 desde el día 1 con nuestro IDS de Machine Learning si hay un ataque conocido un ataque conocido lo podemos detectar con una persistencia desde el día 0 lo podemos detectar ¿sale? el Machine Learning después de 15 días es una profundidad totalmente diferente porque ya te damos una anomalía con respecto al tráfico normal ¿sale? normalmente se comporta de esta forma pero si existe un pico en alguna ingesta de datos en alguna anomalía te lo informamos para tomar una acción adelante bien tenemos otra pregunta también de Sergio Soto ¿puedes compartir algún caso de éxito de alguna universidad donde haya implementado esta solución? sí nuestro principal sponsor es la Universidad de Denver y la Universidad de Zurich en Suiza son nuestros principales sponsor a nivel global estamos trabajando en muchas pruebas en día hoy en México algunas no tenemos el MDA para poderlo compartir de las universidades privadas sobre todo que tenemos trabajando pero las que ya tenemos legalmente sin problema de compartir la Universidad de Zurich y la Universidad de Denver entonces podemos hablar con ellos pueden ustedes platicar con los de Denver para que puedan ellos revisar cómo hicieron la arquitectura de ciberseguridad en igual y nos vamos a verlos revisar a ver quién quiere irse al frío de este estado de Estados Unidos pero son nuestros principales sponsors tenemos otra universidad que se llama Boys State University esta universidad lo que hizo fue algo muy particular como en Idaho en Estados Unidos hay muchas empresas y esta universidad está en un campo industrial esta universidad lo que hizo fue adquirir nuestra solución y revender servicios de monitoreo a las industrias o a las naves industriales que están en Idaho en ese en ese corredor industrial entonces ellos vieron como como un sistema sustentable dentro de su propio SOC dar servicio a todos estos tipos de de naves industriales ¿por qué lo pudieron hacer? porque nosotros somos una arquitectura multitenant es decir la rectoría de las universidades puede tener el sistema base y puede generar instancias independientes para cada campus poner un sensor en un campus que ese sensor mande la información a la rectoría pero el administrador del campus el DTI puede revisar su propia instancia independiente de lo que son los otros campus ¿sale? con su propio sensor con una misma licencia no necesitan comprar licenciamiento adelante excelente Daniel muchas gracias y bien aquí en la sala presencial si alguien tuviese alguna duda comentario para nuestro opositor Daniel si tenemos tenemos dos participaciones adelante no importa porque lo podemos hacer en la nube o sea tú pones la consola el cerebro en la nube y los sensores si los tienes en los campus pero los campus mandan hacia la nube sus metadatos no mandan los datos en bruto sino el sensor es un sistema de compresión tiene patentes que se llama nosotros le llamamos interflow que toma los datos en bruto los contextualiza les pone metadatos y lo que manda son metadatos que es muy poquito consumo de ancho de banda pero todo lo pones dentro de un mismo sistema que es el sistema o el data procesor de la universidad y puedes crear instancias o tenants para cada campus entonces cuando el campus quiera ver su información accede a tu sitio central pero a la instancia que le corresponde o sea no ve la información del otro campus nada más ve la información que le corresponde a su sensor pero el dueño o el administrador general de todos los tenants pues es el coordinador del licenciamiento que tienen en central o cada campus puede comprar su propio sistema de monitoreo como quieran ustedes manejarlo pero se puede hacer en la nube o lo puedes tener en un premise como tú quieras ese es el meollo del open compatible con cualquier marca o sea no necesitas tener marca de determinado firewall marca de determinado antivirus marca de determinado switch de determinado web application firewall esto es contexto big data ¿sale? todos manden información hacia un sistema de normalización e inteligencia artificial eso es un es un tema muy importante porque muchas veces si es un tema muy particular nosotros tenemos dentro de nuestra oferta la capacidad de ayudarte a desarrollar un API para que esa API pueda conectarse con tu infraestructura le dedicamos tiempo y la desarrollamos como es el Alzheimer porque nuestra API es digamos que si el si el switch tiene un API pues lo desarrollamos ¿no? o hacemos a través de scripting a través de shell a través de shh por ejemplo las secciones de remediación adelante muchas gracias y tenemos una participación más de nuestro doctor de Perú tenemos más de 30 convenios con diferentes centros de inteligencia a nivel mundial aparte del de nosotros obviamente para poder cruzar información por ejemplo uno de ellos es el FBI o sea de repente el FBI sacó unos comunicados que nosotros en nuestra base de datos tuvimos pero la mayoría de los firewalls comerciales hoy en día no saben que esas IP son maliciosas entonces nosotros detectamos las IPs maliciosas pero los firewalls no porque precisamente tenemos la arquitectura abierta podemos conectarnos con diferentes centros de inteligencia o de trade intelligence cuál es el problema de las marcas que nada más pueden comunicarse con su propia inteligencia con su propio centro de inteligencia con su propia inteligencia pero qué pasa si por ejemplo Kapersky detectó algo en China y a lo mejor Tren Micro detectó algo aquí en Brasil pues tenemos que hablar de los dos para poder contextualizar el ataque ¿sale? entonces esa es una de las ventajas de la arquitectura abierta y nosotros tenemos más de 30 convenios para eso ¿no? y algo bien interesante el análisis de comportamiento o los atacantes están trascendiendo más allá con ingeniería social ¿dónde crees que alojan hoy en día sus malwares? en las listas blancas que los firewalls no detectan ¿cuáles son esas listas blancas? Amazon Azure Google ¿dónde crees que ponen el archivito? Amazon es almacenamiento ¿vale? y si ese archivito no en una primera versión no es dañino sino en las consecuentes pues bajas la versión base y después con el polimorfismo se van actualizando esos programitas hasta volverse malware pero lo va bajando desde desde listas blancas entonces es bien importante que manejemos el tema de la persistencia o el tema de los comportamientos anómalos como una como una necesidad porque si ese archivito se conecta a cada hora porque es un script es un zombie ahí tú vas a ver que cada hora está accediendo a un paquete a una lista blanca entonces como estás viendo que cada hora accede ya es un patrón anormal como por qué cada hora está accediendo este programita hacia hacia Amazon a estar descargando este nuevos archivos ¿no? con eso espero haberte contestado disculpe muchas gracias Daniel bien si no hubiese más preguntas pues nuevamente agradecer la participación de Daniel González en este marco de la segunda jornada de seguridad 2022 y bueno él viene representando presente la compañía Stellar Cyber y pues solamente pedirles un fuerte aplauso para nuestro opositor muchas gracias muchas gracias y bueno y comentarles que hay que continuar con las actividades aquí en el episodio 3 de la Torre Smart que tenemos una jornada muy interesante muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día y que también de la Torre Smart